Música Música Duelo por equipos La misión es sencilla, matarlos a todos Granada, va Música 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 La misión es sencilla, lo mal es matarlos Música 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 Sigo con vida ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! Yo te cubro Dejo munición aquí ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Me dispara! ¡Has fallado! ¡Misil de crucero aliado! ¡Misil de crucero aliado! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! Tengo visual del enemigo ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! Yo te cubro ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Estás perdida, esforzaos! ¡Granada, va! ¡Granada, va! Dejo munición aquí ¡Granada, va! 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 ¡Dejo munición aquí! ¡Granada, va! UAV enemigo activo. ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Qué daño! ¡Cargando! ¡Granada, va! ¡Granada, va! U.A.V. aliado listo. ¡Quedan 30 segundos! ¡Granada, moveos! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ah, eso es lo que pasa! ¡Gracias! ¡Clombo 3-1 en posición! ¡Ataque! Eso es como un puniente de gafo ¿Por qué? Como una escumpeta, eso es como un puniente de gafo, ¿eh? ¡Poniente de gafo! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Duelo por equipos! ¡A todos los operativos! ¡Luz verde para atacar! ¡Un auto! ¡Cambiando cargador! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Enemigo abatido! ¡Aquí lo va a cambiar si tienes que meterle que balazo. ¡Para que se muera! ¡Recargando! ¡No vamos en cabeza! ¡No vamos en cabeza! ¡Lanzo! 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 ¡UAV aliado en posición! ¡Camila del cargador! ¡UAV hostil en la zona! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Ranco abatido! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Ganzado! ¡Abatido! En este momento me tengo que oponer Vaya, es que no Te cubro Enemigo en la zona ¡Granado! ¡Recargando! ¡Lanzando! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! UAV aliado en posición ¡Me están dando! Mosquito aliado desplegado ¡Bien dado! Cambiando cargador ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡No hay medición completada! ¡Terminadla! ¡Bien dado confianza! ¡Bien daño! ¡Bien daño! ¡Bien daño! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando! ¡Lanzando granada! 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 Pongo un cargador nuevo Volvemos a la base Recargando Desplegado misil de crucero aliado Avanzo ¡Planco abatido! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Recargando! ¡Lanzando granadas! ¡Recargando! ¡Último cargador! ¡Me muevo aquí! ¡Cancelar lo último! ¡UAV aliado en posición! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Visil de crucero aliado se acerca a los últimos minutos! ¡UAV enemigo activo! ¡Lanzando granada! ¡Recargando! ¡Hemos asegurado el terreno! ¡Misión cumplida! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.